Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, extendemos una respetuosa invitación al Gobernador del Estado de Guerrero para que con responsabilidad y compromiso reflexione de lo que es más conveniente para su Estado, para que con amplia sensibilidad valore que es mejor para los guerrerentes, para que en función de ello pondere y considere presentar formalmente su renuncia al cargo en los términos del artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Guerrero. Por tal motivo, solicitamos, señores senadores, su voto a favor del acuerdo que presenta la Comisión de Gobernación al tiempo que de forma unánime invitamos a todos los grupos parlamentarios a declarar que deploramos profundamente la actuación del Ejecutivo Estatal y lo invitamos a que en un acto de responsabilidad política considere seriamente presentar su renuncia al cargo para contribuir de esta manera al restablecimiento de la paz social en el Estado de Guerrero. El fallecimiento de tres y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es producto de la falta de garantías del gobierno de Guerrero para proteger sus derechos de asociación, de expresión, de ideas, de libre tránsito, integridad personal y el derecho fundamental a la vida que tienen todos los ciudadanos. Las circunstancias particularmente graves de inseguridad, aunadas a la debilidad institucional y la ausencia de las autoridades locales, han ocasionado un estado de ingobernabilidad que recientemente hizo necesaria la intervención contundente de las Fuerzas Federales en el Estado de Guerrero. Existen claros motivos para determinar que el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero ha omitido el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, ocasionando con ello un vacío de poder en esa entidad. Por eso reprobamos profundamente las omisiones irresponsables en que ha caído el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y sostenemos que no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución racional en tanto él permanezca en el cargo. El acuerdo que el día de hoy se discute no desconoce ni justifica las graves omisiones en que ha incurrido el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. Y si por el contrario deja patente el grave estado de ingobernabilidad en que se encuentra asumida esa entidad de la cual es principalmente responsable el Ejecutivo Estatal y por lo cual consideramos que debe asumir su responsabilidad separándose voluntariamente de su cargo. Gracias.